Dijimos que íbamos a hablar con Tomás Castro por la vía telefónica. Tomás, buenos días. Sabemos que, como nos decías antes de comenzar este programa, es un día difícil y que, en cierto modo, se temían algo con Junior Ramírez y le había suministrado un custodia que le acompañó durante tres meses. Cuéntale a la gente, a este país, cómo fue que se dio esa circunstancia, qué pasó, qué era lo que ustedes intuían, y, finalmente, cómo quedó, entonces, sin custodia. Bueno, mira, resulta que Junior me había invitado para que participara justo con él en una de las ruedas de prensa que él hizo cuando se creyó contra Víctor Díaz Rúas y otras personas. Y yo le dije que no, que yo no iba a participar, sobre todo porque entendía que había circunstancias que no estaban bastante claras respecto del escenillamiento y eso, había ingredientes de carácter político, grupal y eso, y yo no quise participar. Sin embargo, después que ocurrieron los hechos de la querella, el retiro de la querella y todo lo demás, yo hablé con Junior con mucha sinceridad y le pregunté que se estaba comentando algunos asuntos que no estaban claros respecto del suquerellamiento y de su retiro de querella. Y él me manifestó que no, que no había nada de lo que se estaba diciendo. De todas maneras, yo le ofrecí para su seguridad a una persona que estaba conmigo, que iba conmigo a todas partes, y él lo aceptó en principio. Y duró alrededor de tres meses con él, y posteriormente él decidió solamente usarlo cuando iba para su finca. Tomás, estás refiriendo el contexto de una acusación que formuló Junior Ramírez que pasó hace años, yo recuerdo, eso... Eso fue, la querella fue el 13 de febrero y el desistimiento en octubre. Pero es de 2013. De 2013, ha pasado demasiados años. ¿Qué pasó ahora? No, no, es que Junior mantuvo una actitud crítica frente a muchísimos hechos. Ok, pero no específicamente... Bueno, pero el último caso que tenía Junior era el caso de la investigación del cambio de imagen del Banco de Reserva, que costó mil millones de pesos, lo tuvo en el Tribunal Superior Administrativo... Creo que había una decisión ya. Y él decidió a favor de Junior, pero de ahí no pasó. Pero también él había anunciado otros procesos, yo lo vi en uno de sus... Sí, él siempre estaba de un proceso en otro, y siempre estaba en situaciones muy apremiantes en cuanto a... Sí, Castro, Castro, como te dice Altagracia, uno de los casos que referías es del año 2013. ¿Qué te hizo pensar a ti y qué le hizo pensar a Junior hace tres meses que era pertinente que él tuviese un encargado de seguridad? Porque él andaba siempre solo. Y a mí me preocupó, sobre todo en una ocasión que nos juntamos, una noche a tomarnos una copa de vino. Y entonces yo le dije, mira, ¿por qué tú andas solo? Pero esa soledad él siempre la tuvo. Resulta que ahora, que ha terminado en tragedia, en estos últimos tres meses, tuviste una preocupación tan peculiar como para entregarle un custodia. ¿Tenías alguna noción de algún tipo de amenaza contra él? Él te comentó algún tipo de amenaza. ¿Tenían ustedes algún tipo de motivo, más allá de la soledad del ser, porque siempre la tuvo? No, lo que pasa es que siempre aquí, sobre todo cuando hay cuestiones tan entramadas como la de ahora. Por ejemplo, el caso de Junio se va a llevar de paro al caso de Quirinito. Y aquí también a veces los políticos de este país, que actúan como una asociación mafiosa, a veces también duran tiempo para ellos tomar represalia y venganza por cosas que se han hecho. Y él estaba muy solo. Él andaba solo todos los días y de la noche. ¿Quién le diste como custodia? Según me comentaba, Jesús era un oficial de la policía, ¿no? Sí, era un oficial de la policía que andaba siempre conmigo. Y yo se lo asigné. Incluso la última vez que andaban juntos fue el miércoles de la semana pasada. Que Junio lo estaba usando para ir a su finca. Ok. Donde tenía una siembra de aguacate y de limones. Y me mandó incluso un saco lleno de limones y de aguacate, que yo repartí entre mucha gente porque eran muchas cosas para... El miércoles de la semana pasada... El miércoles de la semana pasada. O sea, hace ayer así, justo a la semana, ocho días después... Una semana después. Entonces, él te manda a decir que no necesita más. Que no necesitaba más los servicios de esa persona. Que él ya no lo necesitaba. ¿Sabes algo sobre, como eres amigo de la familia y fuiste amigo de Junio, sobre el contexto en el que has encontrado su cadáver a más de lo que hemos visto? Mira, yo tengo mis dudas. Para entrar al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y llevarse a una persona esposada... ¿Esposada? ...el que tiene algún tipo de credenciales de autoridad. ¿Esposado? ¿Cómo tú sabes que es posado? Oye, el cadáver estaba esposado y con la toga puesta. ¿El tema de la toga, cómo se entiende? No, si él estaba en la universidad a dos clases, se supone que la toga la tenía en su carro. Y los teléfonos aparecen en su vehículo. Nadie anda sin sus teléfonos. Evidentemente que él fue apresado en el momento en que llega su vehículo. Tú dices apresar y apresar implica que tú se lo estás atribuyendo a una autoridad. Sí, sí. No tengo ninguna duda de eso. ¿De que fue... Tomás. ¿Se hicieron pasar por policías? No, posiblemente fueran policías. Tomás. Considérase. Y este mensaje ulterior de una cadena y dos bloques, ¿cómo tú lo ves? Eso tiene un mensaje también. Eso es tratando de desviar la atención para que se crea que precisamente se trata de un ajuste de cuentas del bajo mundo. Pero con relación a la toga, ¿la toga es un mensaje? Tremendo crimen que se puso. También, también. Porque se supone que él no tenía toga. Si estaba dando clases, no tenía toga. Se supone que no tenía toga. Una cosa, Tomás... A menos que no fuera a conocer alguna medida rápida o algo, como ocurre a veces, Tomás. Pero dejó su carro. El carro estaba en la UAC con los teléfonos. Con los teléfonos. Sí, el carro estaba en la UAC con los teléfonos y para dar clases nadie se pone toga. Él sale... Está muy extraño. A él le pusieron la toga después que salió de la clase. Habría que preguntarle a los estudiantes de él, porque él firmó. Él firmó. Y nadie anda en la universidad. O sea, que tú firmas cuando vas a dar una clase. El BDL te supervisa. Y si a él lo supervisaron, hay que preguntarle a los estudiantes a qué hora él se ausentó de la clase. Y si llevaba una toga. Y si llevaba una toga. O si le pusieron una toga que no era la de él. Porque si él no buscó los teléfonos y los teléfonos no aparecieron, ¿por qué? Dejá un teléfono y pones una toga. No tiene sentido. Ahora bien, Tomás, en este caso, en el caso de Junior Ramírez, tú sabes que en algún momento se había... casi nunca irado de manera pública, pero se ponía en cuestionamiento porque afectaba intereses sobre las prácticas de la entidad que él dirigía. ¿Tú llegaste a tener conocimiento de eso y a conversarlo con él? Sí, porque es que él siempre consultaba conmigo. Porque yo soy muy amigo de Junior, pero sobre todo de su hermano, de Chico Mon, a que le decimos cariñosamente. Y incluso estuvieron en oficina en la misma plaza donde yo tengo mi oficina. ¿Eso es en Gascuay? En Gascuay, la plaza jardina de Gascuay. Y siempre él me consultaba algunas cosas que iba a hacer. Ya. Y yo siempre le advertía algunas cosas porque yo conozco este medio. Yo sé cómo se mueven las cosas en la República Dominicana. El hecho de que le hayan puesto la toga también es un mensaje de que posiblemente su muerte esté relacionada con alguna de las actividades que como abogado él realizaba. Ahora, de todas maneras... La última actividad que él realizó fue que subió a Estrado a defender a uno de los estudiantes que están presos por el caso de la Federación de Estudiantes Dominicanos de la FED. Ya, pero cuando decimos de cuestionamientos a la entidad, de poca rigurosidad o de choque de intereses, ¿en ese caso él llegó a conversarlo contigo? Eh, algunas cosas, sí. Algunas cosas, sí. Y yo me gustaba siempre aconsejar tanto a Potentini como a De La Rosa, como al propio Junior, porque a veces hay cosas que tocarla en la República Dominicana. Si tú no tocas, pongo. Yo, por ejemplo, yo no peleo con un raso, ni con un cabo, ni con un funcionario de tercera categoría. Yo peleo con los de arriba, con los que son responsables de todo lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Bueno, Tomás Castro, entonces ratificamos. Tenía una custodia que le habías asignado un policía, un mayor de la policía, me dijiste, ¿no? O teniente. Un teniente. Un teniente de la policía en los últimos tres meses y lo devolvió justo la semana anterior. Ajá. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Crees que este caso se solucione? ¿Confías? Eh, ojalá que no busquen chivos expiatorios. Bueno, pues muchísimo. Y ojalá que tampoco los responsables mueran en un intercambio de disparos. O que quisiéramos saber exactamente quién ordenó la muerte de Junior Ramírez. Bueno, esa es una anotación muy importante que tú haces. No vengan con cuentos de que se enfrentaron a tiro con la policía. Porque yo no creo que eso es producto del bajo mundo ni cosa parecida. Eso es...